Mezcla zanahoria con un plátano y llorarás de alegría por los resultados. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en las cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabello, dientes, uñas y mucho más. La combinación de estos dos ingredientes realmente es increíble. Tan solo debes unir o mezclar estos ingredientes y tu vida no volverá a ser la misma. Y que digo tu vida, tu cuerpo no volverá a ser el mismo ya que poseerás una figura hermosa. Ya que estos ingredientes permiten perder peso rápidamente y lo mejor de todo es que de manera saludable y para nada invasiva. Sabemos que recetas invasivas pueden llegar a ser peligrosas por una mala combinación de sus nutrientes, de sus ingredientes o por las cantidades que son consumidas. Te doy la tranquilidad que esta mezcla no perjudicará a ninguna área de tu cuerpo y salud ya que es 100% natural. La zanahoria por su parte para lograr tu objetivo contribuirá con la aceleración del metabolismo que te permitirá la aceleración de la quema de grasas y con ello una pérdida de peso que resulte saludable. Así mismo, este alimento gracias a su alto contenido en agua y fibra te ayudará a depurar y por ello a la eliminación de toxinas, grasas y desechos acumulados en el organismo. Propiedades y efectos realmente maravillosos cuando se habla de perder peso. Así mismo, combate la retención de líquidos y por consecuencia la hinchazón. El plátano por su parte, gracias a su alto aporte en fibra, te ayudará a regular tu tránsito intestinal, lo cual juega un papel muy importante en la salud digestiva, aportando a su vez saciedad por mayor tiempo, lo cual es importante para una dieta de adelgazamiento natural. Este mix de ingredientes unidos en un solo jugo hace que sus propiedades las más eficaces para perder peso y eliminar grasa acumulada en el vientre. Si deseas empezar tu día, tu dieta con un jugo que contribuya a tu pérdida de peso, no tendrás mejor opción que esta, que además de tener un sabor exquisito, es realmente eficaz. Para preparar esta mezcla tan solo necesitaremos los siguientes ingredientes. Dos zanahorias con un plátano. Preparación, pela, lava ambos ingredientes, luego córtalas en trozos muy pequeños, sobre todo la zanahoria, ya que es un ingrediente más duro y difícil de procesarlo. Una vez bien picados los insumos, procede a introducirlas al vaso de la licuadora y añade un vaso de agua y finalmente procede a licuar hasta obtener una bebida homogénea. Y listo, procede a servir y disfrutar de esta poderosa bebida que contribuirá a que luzcas una bonita y hermosa figura. ¿Lista para comenzar tu red de adelgazamiento? Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sorprendida en los comentarios, para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura te será de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que cada día recibas un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Gracias.